Música Es que he enamorado, ¿cómo te vas a enamorar de una vasca, criatura? No te lo habrás traído a casa, ¿no? Esa tía está buscando piso piloto en Sevilla. ¿Tú será piso franco? No hables de franco, que se enervan. Dos días es lo que me hace falta para traer a la muchacha aquí a Sevilla. Aparte, la chavala no tiene culpa de ese vasca. Te presento a mi padre. Bueno, ¿y qué gano yo con esto? Tres días conmigo. ¿No te sobraba con dos días? ¿Puedes hablar sin acento andaluz? ¡Epa! Esto es lo que te hace una tumba de 920 kilos. Cuando te coge con el hilo de nylon al cuello y... ¿Por qué cojones no lo dices en euskera? ¿Eh? ¿Eh? Echa ahí en euskera. ¡Karin tiene un color especial! Esa mano está baja. Lo mismo el meñique está un poco al límite, pero todavía no te tocan dos zonas blanches. ¿Te recuerdas muchísimo al chaval aquel con el que saliste? Uno que era del sur. ¿Con uno del sur saliste? Sí, de Vitoria. Pero ojo, que tenía sus ocho apellidos vascos. Anchón también tiene muchos. Y muy largos. Gabilondo, Urdangarín, Zuizarre Targuiñano. Y luego ya es por parte de Amá. Y Gartiburu... Erenchu. Koldo, te presento a Anne, mi Amá. Y Gartiburu. ¡Ey, mala hostia! Casualidad también. Hasta mañana, corazones. El conflicto alcanza proporciones épicas. Es que he enamorado. ¿Cómo te vas a enamorar de una vasca, criatura? Dos días es lo que me hace falta para atraer a la muchacha aquí a Sevilla. De la chavala no tiene culpa de ese vasca. Del director del otro lado de la cama... ¿No vas a dejar irse? Yo conozco a esta criatura desde chico. Y es incapaz de irse a la vascongada. Incapaz. ¡Escali tiene un color especial! ¡Escali tiene un color diferente! Llega a ocho apellidos vascos. ¡Escali, la niña! ¡Escali, mala! ¡Madre, que me parió! Estreno 14 de marzo.